Ahora pasemos con Diana Alvarenga quien nos tiene el remedio casero de la semana. Existen diversas causas que originan la caspa, entre ellas la tensión emocional, champús ásperos, agotamiento, alimentación incorrecta y exposición al frío. Los siguientes son tres remedios que le ayudarán a combatir la caspa. Primero exprima el jugo de un limón y aplique después de lavarse el cabello con champú. Esto le dará a su cabello brillo, además previene la caspa. Segundo hierva en agua las raíces de remolacha blanca. Después utilice esta agua para darse masajes sobre el cuero cabelludo con las yemas de los dedos cada noche. Finalmente para este remedio necesitará un aguacate maduro. Pártalo en dos, extraiga el hueso y aplique el aguacate mediante masajes sobre el cuero cabelludo. Después laves el cabello con bastante agua y champú. Se le recomienda repetir este remedio dos veces por semana. Hasta aquí su minuto de salud. Recuerde llamarnos con cualquier pregunta o sugerencia al número que aparece en pantalla. Hasta la próxima.